Solamente decirles que realmente, recuérdenlo este día, porque realmente Néstor Kirchner, compañero Néstor Kirchner, realmente va a quedar en la historia. Hoy recién me preguntaban si los libros van a plasmar realmente el periodo del presidente de él. Yo creo que después de Perón, realmente el presidente más grande que tuvo la Argentina y que ojalá los futuros presidentes realmente tomen conciencia de que para gobernar un país tan rico como la Argentina hay que tener continuidad. Los trabajos, los proyectos, a veces no tienen continuidad porque se interrumpen por el tema político. Ojalá esto nos sirva de lesión. A veces las figuras tan importantes como Néstor nos dejan este legado y mueren y fallecen muy joven. Vuelvo a reiterar, ojalá Dios ilumine a futuros gobernantes y entiendan que lo mejor para el país es la dignidad. Y Néstor era muy grande. Gracias.